y llegamos a la última, llegamos al final. Para el final, como colofón, te voy a dar una pista. ¿Con qué quiero acabar yo? ¿Con Chanel? Por ejemplo, podría ser, podría ser una de Chanel. Te voy a dar otra pista, porque de Chanel hay muchas. Este no es exclusivo. Ah, vale. ¿Vale? Bendito sea Dios, qué maravilla, de verdad. Es que a mí esto me vuelve loca, me vuelve loca. Bueno, vea, que la que lo tienes es que elegir esto. Vale. Ay, por favor. Vale, es que, vale, cuento, ¿vale? A ver, explícalos. De los exclusivos es lo que más conozco, porque es lo que más me enseña Mariana. O sea, este, este, este. Entonces es de Chanel, es de lo que más conozco. La de psicomor, bueno, esa ya sabes que la tiene Rafa. Sí. Que se la ha regalado. Bueno, no, yo tengo otra, pero bueno, Misia es la tuya preferida. Misia, sí. Lo que pasa es que yo Misia la veo, no la veo tanto para su edad, fíjate. Aunque ya tú eres una mujer de cierta edad, que es decir, tampoco eres una mena de crece. No, no, no. ¿Me entiendes? Que podrías usarla también. Misia, no sé si es que yo la he usado ya de más mayor, ¿sabes? Entonces me da la sensación de ser de mujer como más mayor. Pero bueno, que, como siempre digo, el perfume desde los 0 hasta los 150 cuando quieras y como quieras. Bueno, esta es Coromandel. Esta es Coromandel, sí. Esta es Coromandel. Esta es Coromandel, aquí la tenéis. Es que, bueno, la verdad es que las ha salido mucho. Las ha salido mucho. Y además esta me la ha salido a mí. Incluso, fíjate, claro, no sé, igual por la tarde, si algún día has venido por la tarde, igual se la ha salido incluso a Cal. Claro. Porque a Cal le encanta Coromandel y Sicomor, que es su favorita de favoritos. O sea, Sicomor es lo que más le gusta, ya no de Chanel o ya no de los exclusivos. Es la que más le gusta de todas las fragancias que existen. Porque de Chanel tiene, tiene Pugmesier también, tiene Chommage, el perfume, lo compró hace poco, hizo reposición, pero él sigue en sus 13 que como Sicomor, no hay otra. O sea, Sicomor es que tiene un desarrollo, un desempeño, un piel. Es, mira, no he traído Sicomor. ¿Lo has traído? No he traído, la tengo, la tengo, la tengo guardada. A ver, a ver, ¿dónde la tengo? Hay otra que también me chica, pues ya no sé si te hagas traído un logo saturada. Bueno, esta ya te he dicho cuál te he traído, con lo cual esta no hace falta que te tapes mucho. A ver, un papelito. Vale, esta... Pero bueno, esa es... Esa está, la conocerás. No sé si se te mezclará con otra, pero... Es que esta es... Sicomor, a mí este me parece una locura. O sea, para caballero, y yo la uso también. O sea, para mí me parece unisex. Cuando la usa un hombre, fijaos lo que me pasa con Sicomor. Cuando la usa un hombre, la veo muy masculina. Y cuando la usa una mujer, no desentona. O sea, la veo también amaderada, bonita, con solera, con clase, con estilo, no sé. Es una fragancia divina. A mí me encanta esta fragancia. Sí, también. Y luego la sorpresa, que estas ya, como el... ¿Cómo se llama esto? Con el plus o el... Como la guinda del pastel, no sé cómo llamarlo. Necesito otro cartoncito. ¡Otro cartoncito de mitad de cartoncitos! Voy a coger un cartoncito de mitad de cartoncitos. ¡Ay, que no tira todo! Vale, esta es otra de estas, ¿verdad? Esta me la regaló mi amiga Carla. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Esta es muy primaveral, muy floralita. Esta te puede gustar a ti. Sí. Que te gustan las florales. Tiene, tiene frangipani, tiene... Sí, porque misia, siempre digo que me gusta, que es mi favorita, pero para la noche. Es una pasada, ¿eh? Pero esta, para el día, me parece divino. Madre mía, es una pasada, ¿eh? Esta es una pasada, la verdad, es que es una preciosidad. Es muy floral, es muy... Es muy floral. Frangipani, fresia. Es a mí, me perdió un fraganción, ya os digo, para primavera, me parece. Diurna, solar, bonita, es muy coqueta, muy femenina. De las femeninas, femeninas de los exclusivos. Aunque Chanel dice que su colección de los exclusivos es para todo el mundo. Quiero decir que la puede usar chicos y chicas, ¿no? Pero a mí es que esta me parece muy femenina. Me parece muy, muy floral, muy, muy femenina. Pero vamos, que para gustos los colores y los sabores y todo. No os he dicho que os suscribáis a mi canal. ¿Suscribiros a su canal? Pues eso, que suscribíos, compartid los vídeos que os gusten en vuestras redes sociales o hablando con amigos, conocidos, con desconocidos por la calle. ¿No está usted suscrito a este canal? Suscríbase. En fin, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a Gloria por la participación, por la colaboración que ha hecho. Porque ya sabía yo que Gloria con su nariz es que de verdad iba a adivinar todas o casi todas. Así que nada, pues muchas gracias Gloria. Hasta el próximo día. Y a vosotros muchas gracias por vuestra atención y también hasta el próximo vídeo. Chao. Un beso. Chao.